En el video de hoy, les presentaremos a 10 talentosas actrices turcas en su vida cotidiana. Turquía es un país con una rica cultura y tradición en la actuación, y estas mujeres han destacado en la pantalla con sus interpretaciones impresionantes. ¿Cómo es su vida fuera del set de grabación? Descubranlo en este video. Sin más de longas, comencemos. Número 10. Berin Saad, quien no ha oído hablar de Berin Saad, una de las actrices más populares de Turquía, pero ¿conoce su vida cotidiana y su trabajo fuera de la actuación? En este video, podremos conocer un poco más sobre esta talentosa actriz turca. Nacida el 26 de febrero de 1984, ha ganado fama y popularidad gracias a sus papeles principales en varias series de televisión turca. Sin embargo, su vida va mucho más allá de la pantalla, como pudimos comprobar recientemente cuando celebró su aniversario con su esposo, el cantante Kinen Dogulu. La pareja se conoció hace unos años y se casó en Malibú, California, en 2014. Además de ser una actriz talentosa, Berin Saad también es activista y filántropa. Ha participado en campañas de concienciación sobre temas como la violencia doméstica y los derechos de las mujeres. Es embajadora de la Fundación para Niños con Leucemia, Losef, y la Fundación para Niños con Cáncer, Kakuk. Y ha apoyado la campaña Superman Alex para crear conciencia sobre la enfermedad de Duchenne, una enfermedad muscular rara que afecta a los niños. En su vida diaria, sigue siendo una persona normal que disfruta de las cosas simples de la vida. Por ejemplo, recibió un hermoso ramo de flores de su peluquería de confianza en su cumpleaños. Aunque ha alcanzado un gran éxito como actriz, declarado recientemente que no tiene planes de trabajar en programas de televisión turcos en este momento. Ella ha estudiado en la Universidad de Bilgin, donde se graduó con una licenciatura en cine y televisión, y es fluida en español e inglés. Meryem Saat es una actriz turca muy talentosa y reconocida, pero también una persona comprometida con su sociedad y su comunidad. Su trabajo filantrópico y activismo son una prueba de su compromiso con los valores humanos, y su vida diaria demuestra que es una persona normal, cercana y accesible. Número 9. Meryem Uzerly. ¿Quieres conocer la historia de una actriz turco-alemana que cautivó al público con su papel en una de las series de televisión turcas más populares de todos los tiempos? Y es así, Meryem Uzerly es una figura fascinante, conocida por su papel como Urrem Sultan en la serie Mutesem Yusil. Esta actriz y modelo turco-alemana ha tenido una vida personal y profesional interesante. Nacida en Kassel, Alemania, Meryem Uzerly tem dupla nacionalidad de Alema e Turca. A pesar de que ha trabajado en otras producciones cinematográficas y televisivas, ella es conocida principalmente por su papel en Mutesem Yusil. Además, ha ganado varios premios por sus actuaciones en cine y televisión. Aunque su carrera ha sido exitosa, su vida personal también ha sido un tema de interés para los medios. Aunque actualmente está soltera, tiene dos hijas que nacieron en 2014 y 2021. Meryem ha sido muy discreta en cuanto a su vida privada y no ha habido rumores recientes de que esté saliendo con alguien. También tiene una familia interesante. Sus padres son de origen turco y alemán y ella tiene varios hermanos y medio hermanos. Se interesó por la actuación mientras estudiaba en una escuela Waldorf in Kassel y luego continuó su formación en Hamburgo. Actualmente, Meryem Uzerly está lista para volver a las pantallas con una nueva serie que se lanzará en la plataforma digital, Turca Exem. Su carrera sigue siendo impresionante y es una figura importante en la industria del entretenimiento turco. La vida de Meryem Uzerly es fascinante y sigue siendo un tema de interés para los fans de todo el mundo. Desde su exitosa carrera hasta su interesante historia personal. Meryem Uzerly es una figura interesante y talentosa que ha dejado su huella en la industria del entretenimiento. Número 8. Belsin Bilgin, nacida en Ankara en 1983. Belsin Bilgin es una actriz turca de origen kurdo que ha cautivado al público con su talento en varias películas y series de televisión como Babam Keman, Bulusman Noctas y Ekimolu. Pero su trabajo no se limita solo al mundo del entretenimiento. Bilgin también es conocida por su compromiso social y su trabajo con la organización Ukan Supurge, que lucha contra el matrimonio infantil y promueve los derechos de las mujeres y los niños. En el video, podemos ver a Bilgin disfrutando de su tiempo libre con su esposo Ilma Serdoan y sus dos hijos Berfin y Rodan. Además de ser una madre dedicada, Bilgin también es una defensora apasionada de los derechos de las mujeres y los niños. Y trabaja activamente con la organización Ukan Supurge para apoyar su causa. La vida cotidiana de Belsin Bilgin es una combinación de su trabajo en el mundo del espectáculo y su compromiso social. A pesar de su fama, sigue siendo una persona común y corriente que disfruta de las cosas simples de la vida, como pasar tiempo con su familia y amigos. Este video nos ofrece una mirada fascinante a la vida de una de las actrices más destacadas de Turquía, mostrando su lado más humano y su dedicación a la lucha por los derechos de las mujeres y los niños. Sin duda, Belsin Bilgin es un ejemplo a seguir no solo en la pantalla, sino también en su compromiso con la sociedad. ¿Sabías que si te inscribes en nuestro canal podrás disfrutar de contenido exclusivo sobre tus temas favoritos? No te pierdas nada y únete a nuestra comunidad de seguidores, ya eres parte de nosotros. No olvides darle like a este video y continuar viéndolo hasta el final para conocer todas las curiosidades que tenemos preparadas para ti. Número 7. Emine Hauvig Sandal, esta cantante, actriz y modelo serbia turca ha cautivado a millones de personas en todo el mundo con su música y actuaciones. Nació el 15 de enero de 1982 en Novi Passar, Serbia, y actualmente reside en Turquía junto a su esposo, el famoso cantante Mustafa Sandel, con quien tiene dos hijos. Emine inició su carrera musical como cantante pop en la adolescencia y rápidamente se convirtió en una de las artistas más populares y exitosas de Europa del Este. Gracias a su habilidad para mezclar RB con música Schlager, ha lanzado varios álbumes a lo largo de su carrera, como Taka, Radije Ranije, Vila, Metamorfosa y Dalje, los cuales han sido muy bien recibidos por sus fans. Además de su carrera musical, Emine también ha incursionado en el mundo de la actuación. En 2011 hizo su debut en la pantalla chica con el papel principal de Laltas Kiran en la serie Turca Laldébri. También ha aparecido en otras populares series de televisión turcas, como Kosem Sultanik Yuzi y Griega LDZ. Emine también ha actuado en algunas películas, como Nafaka y Mok Dida J.E. Byo Muratoba Sin. Los padres de Emine Jaovic son Senija, quien era pediatra, y Nusret, un cardiologista. Actualmente, Emine está estudiando administración en la Universidad Bracacaric de Belgrado. En cuanto a sus logros, Emine ha recibido varios premios por su trabajo en la actuación, incluyendo el premio Slatnus Vestu en el evento Oscar Popular Nosti en Sarajevo en 2003, así como dos premios en el Festival Tsunane Skale en Herseg Novi, Montenegro, en el mismo año. Emine es muy activa en las redes sociales y tiene una gran cantidad de seguidores en plataformas como Facebook e Instagram. Además, su belleza y estilo único la han convertido en una verdadera icono de moda y estilo en los Balcanes y más allá. Es una artista increíblemente talentosa que ha logrado el éxito en múltiples áreas, desde la música hasta la actuación y la moda. Emine, con su impresionante voz, su gran habilidad actoral y su belleza inigualable, es fácil entender por qué es tan admirada por tantas personas en todo el mundo. Número 6. Birsey Calley. Si eres un fanático del cine y la televisión, probablemente conozcas a esta actriz nacida en Estambul el 19 de junio de 1984. Con una trayectoria impresionante en el teatro, cine y televisión, Birsey ha demostrado su versatilidad y talento en cada uno de sus papeles, además de su carrera artística. Birsey también es conocida por su compromiso con el medio ambiente. Es una activista ambiental y defensora de la conservación de la naturaleza. Pero, ¿qué sabes acerca de su vida personal? Birsey estuvo casada con el actor Sarp Levendolu durante poco más de dos años, desde 2014 hasta 2017. Anteriormente, se casó con Murat Unalme en 2011, pero se divorciaron al año siguiente. Actualmente, Birsey está soltera y se concentra en su carrera y en su vida personal. Tiene un perro como mascota y comparte su amor por los animales en sus redes sociales. En cuanto a su carrera, Birsey ha ganado varios premios, incluyendo el Premio a la Mejor Actriz de la Universidad Técnica del Mar Negro y el Premio a la Mejor Actriz de TV de la Universidad Okan en 2018. Además, en 2022, recibió el Premio a la Mejor Actriz del Año. Recientemente, Birsey interpretó un papel en la exitosa serie de televisión Babil y también participará en una nueva temporada. Además, se la verá en un nuevo proyecto de Netflix junto a Ibrahim Selikol. En 2022, también apareció en la serie Kuzu Kuzu. Birsey es muy discreta sobre su vida personal, pero se sabe que mantiene una relación con el arquitecto Erdemamsa desde junio de 2021. Birsey también es muy unida a su familia, aunque no se sabe mucho acerca de sus padres, una actriz turca talentosa y comprometida, tanto en su carrera artística como en su activismo ambiental. Vida personal es bastante reservada, pero su éxito profesional y su dedicación a sus valores son un ejemplo para mucho. Esperamos ver más de Birsey en los próximos proyectos de televisión y cine en los que participo. Número 5. Es Giei Boglu. Esta joven actriz, nacida en Estambul el 15 de junio de 1988, ha cautivado a miles de seguidores con su talento y belleza en la pantalla. Con una familia muy educada, su padre es banquero y su madre profesora de química. Eubolu siempre estuvo rodeada de un ambiente académico. Tiene una conexión con la literatura y el arte en su familia, ya que su abuelo paterno es el reconocido poeta Bedri Remy Eubolu y su tío es el famoso escritor Sabatin Eubolu. Después de graduarse en el Departamento de Economía de la Universidad de Estambul, Eubolu continuó con su formación académica y obtuvo una maestría en actuación avanzada en la Universidad Base Seir. Desde entonces, ha forjado una exitosa carrera en la industria del entretenimiento. Comenzó su carrera en algunos comerciales, pero su gran oportunidad llegó en 2012 cuando interpretó el papel de Ayvije Atún en la popular serie D. Televisión Mutesem Yzyl. Desde entonces, ha participado en varias series de televisión, incluyendo Inti Kam, Yazak, Ulán Istambul y Payitak. Abdul Hamid también ha incursionado en el cine, interpretando el papel de Silek en la película de comedia Joel Arkadam. En su vida personal, Eubolu ha tenido varios romances, incluyendo una relación con Alican Yusei Soy y Corby Hillary. Sin embargo, su matrimonio más conocido fue con el también actor Kanye L. de RM, con quien se casó en la mansión Esmesultán en Hortakoy en mayo de 2016. A pesar de que la pareja se divorció en 2019, Eubolu ha mencionado que su profesión la ha ayudado a ser una mujer más confiada y empática, lo que ha fortalecido sus relaciones sociales. Además de su carrera en el entretenimiento, Eubolu también ha trabajado como modelo y lanzó un videoclip en 2017 para la canción Abu Andersepdaluk. También se sabe que es una apasionada de los viajes y la naturaleza, y disfruta pasar tiempo en contacto con la naturaleza siempre que puede. Finalmente, es importante mencionar que Eubolu tiene un hermano que ha estado presente en su vida desde su infancia. La vida cotidiana de la actriz turca Eshiye Yubolu es una combinación de su exitosa carrera en la industria del entretenimiento, sus relaciones personales y su pasión por la naturaleza y los viajes. Una mujer inteligente, confiada y empática, que ha logrado ganarse el corazón de muchos seguidores gracias a su talento en la pantalla. Número 4. Bergusar Korel. ¿Quieres conocer la vida de Bergusar Gokse Korel Erchenk? ¿La famosa actriz turca conocida por su papel en la telenovela Mile Humanoites? Aquí te cuento. Bergusar nació en Estambul en 1982 y es hija de dos reconocidos actores turcos, Uliad Arkan y Tanju Korel. Desde pequeña, siempre mostró interés por el mundo del espectáculo y se formó en la Universidad en Artes Excénicas. Fue en 2006 cuando saltó a la fama tras ganar el premio Golden Butterfly como la actriz más exitosa del año. Desde entonces, ha cosechado numerosos éxitos en el mundo de la actuación, destacando por su interpretación de Serasa Tebliyao Luaksal en Mile Humanoites. En 2009, contrajo matrimonio con su compañero de reparto en Mile Humanoites, Ali Terchenk, y en febrero del año siguiente, tuvieron a su primer hijo, Ali. La pareja se ha convertido en una de las más queridas por el público turco, y su relación es vista como un ejemplo de amor y complicidad en el mundo del espectáculo. Bergusar es conocida por su dedicación a mantener una vida saludable y equilibrada, llevando una dieta orgánica y realizando ejercicio regularmente. Además de su carrera como actriz, también se ha involucrado en proyectos sociales y ha apoyado diversas causas solidarias. A lo largo de su trayectoria, Bergusar ha sido galardonada con numerosos premios, incluyendo el Premio León de Oro como Mejor Actriz de Serie Dramática en 2003. Además, ha recibido el Premio Alain Kelebeck, RTGD, Zodiac Schools y Max Ayaclegacete y Griega BTV. En 2015, fue reconocida como la mejor actriz de telenovela extranjera en los premios Talento Caracol. Actualmente, Bergusar se encuentra trabajando en un proyecto cinematográfico después de tomarse un tiempo para cuidar de su tercera hija, Leila, quien nació en noviembre de 2021. La actriz ha demostrado que, además de su talento interpretativo, es una madre dedicada y comprometida con su familia. Sin duda, Bergusar es una de las actrices más destacadas del panorama turco y su talento y dedicación la han llevado a convertirse en un referente para muchos jóvenes actores y actrices en su país. Número 3. Neslihan Atagul. Neslihan nació el 20 de agosto de 1992 en Estambul, Turquía, y desde muy joven demostró su pasión por la actuación. De hecho, a los 8 años de edad ya había comenzado su carrera en el mundo del entretenimiento, pero no fue hasta los 13 años que encontró su verdadera vocación y decidió tomarlo en serio. Después de estudiar teatro en la Universidad de Yeditepe, Neslihan se ha destacado por su talento y ha logrado protagonizar varias series de televisión y películas, convirtiéndose en una de las actrices más reconocidas de su país. Uno de sus papeles más importantes fue en la serie Fatih Arbide, donde conoció a su esposo, el también actor turco Kadir Doulu, con quien mantiene una sólida relación desde hace varios años. Además de su carrera en la actuación, Neslihan también se ha dedicado a proyectos de moda y belleza, siendo una de las influencers más populares de Turquía. A pesar de su éxito, la actriz sigue manteniendo una vida sencilla y saludable, evitando el uso excesivo de maquillaje en su día a día y priorizando el cuidado de su piel y su bienestar emocional. En cuanto a su vida personal, Neslihan tiene una relación muy cercana con su hermano, Ilkay Atagul, quien también es actor y ha trabajado en varias producciones junto a su hermana. Además, la actriz ha demostrado ser una mujer comprometida con su comunidad y ha participado en varias iniciativas benéficas para ayudar a los más necesitados. En resumen, Neslihan Atagul es una actriz talentosa y carismática que ha logrado conquistar a millones de espectadores en todo el mundo. Su compromiso con su carrera, su familia y su comunidad son solo algunas de las razones por las que se ha convertido en una de las figuras más admiradas de Turquía. Número 2. Asal Kaye. ¿Quién no ha oído hablar de Asal Kaye? Esta talentosa actriz turca ha sido un hombre famoso en la industria del entretenimiento desde que apareció en televisión como Nihal Siyahil Enaz Memnu, nacida en Konya, Turquía, el 1 de octubre de 1990. Asal siempre ha tenido una pasión por la actuación y es por eso que se ha convertido en una de las actrices más pagadas de Turquía. No es solo su talento lo que la hace especial, sino también su habilidad para hablar varios idiomas, incluyendo turco, inglés, italiano y alemán. Asal Kaye es una artista completa que ha recibido varios premios a lo largo de su carrera. En 2012, ganó el premio a Mejor Actriz en los Latina Turkish Awards, junto con Engina Kurek, quien ganó el premio a Mejor Actor. En 2019, Asal Kaye se casó con el actor Alieta y la pareja tiene dos hijos juntos. El primer hijo de la pareja nació en 2019, pero el nombre no se reveló. En septiembre de 2022, anunciaron el nombre y el sexo del segundo hijo, una niña llamada Sureguya Leila. Además de su vida personal, Asal Kaye ha sido un ícono de la moda para muchas jóvenes en todo el mundo. Tiene un estilo elegante y sofisticado que llama la atención de muchos. No es sorpresa que Asal Kaye sea una de las actrices más exitosas de Turquía. Es talentosa, hermosa y carismática. En cada actuación, demuestra que es una artista completa que sabe cómo captar la atención del público. No importa en qué idioma esté actuando, su presencia en escena es innegable. Asal Kaye es una verdadera inspiración para muchos y su legado como actriz y persona continuará por muchos años. Número 1. Elsin Sangu. Elsin Sangu nació el 13 de agosto de 1985 en Izmir, una ciudad costera de Turquía, en una familia circasiana. Se graduó en el Departamento de Ópera de la Universidad de Mersin y también tomó clases de actuación en la Escuela de Teatro San Tosu. Desde sus inicios en anuncios de televisión y campañas publicitarias, Elsin se ha convertido en una de las celebridades más cotizadas de Turquía. Hace algunos años, mantuvo una relación con Yunes Osdiken, quien trabaja en una empresa privada fuera del mundo del arte y el entretenimiento. El papel que la hizo famosa fue su interpretación de Defne en la serie romántica de televisión de Star TV, Kirout As, por el cual ha ganado numerosos premios, entre ellos el de Mejor Actriz de Radio Yo Televisión, Gassete Siller y Dernegi, Ayacli Gassete, MGD 22, Altin Objective y de muchas otras universidades, organizaciones educativas y públicas. Además, también ha sido galardonada con el premio de Mejor Actriz en Comedia en los 43º Pantene Golden, Butterfly Awards y el premio de Mejor Actriz Internacional del Distinctive International Arab Festivals Awards. Diafa, en 2018 por su actuación en Kiral Kaz. Con su talento y belleza, el sin sangu ha conquistado los corazones de los espectadores turcos y de todo el mundo. ¿Quieres saber más sobre las actrices turcas y cómo es su vida fuera de las cámaras? Deja en los comentarios cuál es tu actriz favorita y comparte tus opiniones con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Mira ahora el vídeo que aparece en pantalla para conocer más sobre estas talentosas actrices turcas. Hasta la próxima. ¡Gracias!